Eres Eres el objetivo del porqué por lo que vivo La que ni en sueños olvido y la dueña de lo poquito que soy Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida Eres para mí la consentida La que da luz a mi vida Eres mi felicidad Eres para mí la que más quiero Si te pierdo, por Dios que mejor me muero Eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo Eres algo así como mi Dios Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida Eres para mí la única que adorna mi vida Eres una parte de mi vida Eres una parte de mi vida Adiós